Y es una risa nerviosa de quien está grabando el video. Nuevamente aparecieron las orcas, pero no en Talcahuano. Se desplazaron más al sur, hasta el Golfo de Arauco. Y se dejaron ver muy de cerca de las embarcaciones en la Caleta Tull. Los buzos mariscadores abandonaron las profundidades del mar por miedo a ser atacados. Aquí no había muchos lobos marinos, pero los pocos que habitan en el Golfo sufrieron las consecuencias de estos grandes cetáceos. Por ejemplo, si ve acá una aleta borsal. No, hay que sacar los buzos inmediatamente, hermano. Había mucho miedo, ¿no? Ayer sí, harto. Los compañeros que estaban más afuera, como una mía, como menos ellos estaban ahí grabando con las ballenas. Los quisieron bajar. ¿Ah? Los quisieron bajar. No, pues nos fuimos, no vamos. No les quedó de otra que subirse a los botes y esperar a que se fueran las llamadas orcas asesinas para volver a bucear. En este video, uno de los tripulantes de la lancha relata que las orcas los vieron y avanzaron directamente a la embarcación. Dieron la vuelta, pasaron por debajo de la embarcación de nosotros, después volvieron hacia adelante, por la prueba y nos dieron unos colazos, digamos. Nos tiraron agua, salpicaron harta agua dentro del bote. Nelson trabaja hace 40 años en el mar y nunca vi un número tan grande de orcas cerca de las embarcaciones. Había miedo y todos los buzos no se sumergieron por miedo a ser atacados. Con el traje que nosotros usamos, somos bastante parecidos a eso, pero bueno, ese es el riesgo que corremos en este trabajo. Es normal, pues a veces pasan aquí, pegan la vuelta y se dan al tiro para luego. Y se han quedado por ahora mismo, están quedando. Imagínense, pillan un buzo bajo el agua, los comolos, se lo comen y hartos buzos. Ahora es un misterio saber si la zona entre la Bahía de Concepción y el Golfo de Arauco estará poblado por estos cetáceos que pertenecen a la familia de los delfines. Nadie sabe dónde fueron, pero en busca de comida y lo más probable es que aparezcan más al sur en su ruta al estrecho de Magallanes.